¡Suscríbete al canal! ¡Sinfinamiento! Encierro sanitario que ya más bien va pareciendo sinfinamiento. Infodemia. Epidemia de información falsa, mentiras y barbaridades que nadie parece tener interés de controlar. Municipio de la esperanza. Municipios olvidados que tienen la esperanza de que, ahora que están libres de coronavirus, se acuerden de ellos. Nueva normalidad. Normalidad que se parece mucho a la vieja, pero con nuevas fregaderas. Pandemia. Epidemia de panistas que ocurría cuando todavía existía el pan. Semáforo epidemiológico. Semáforo que busca regular el tránsito a la nueva normalidad y al que le hacen el mismo caso que a los otros semáforos. Vacuna. Preparación que, además de generar inmunidad, generará millones de dólares a la primera compañía que la produzca. ¡Qué huele, Rape! ¡Qué huele! Veo que estás leyendo el mismo libro que yo, mira. La novela gráfica del Che de Pepe y John Leanderson. Sí, lo estaba leyendo con mucho interés, ¿eh? Pero, o sea, es que esta es la edición inglesa. ¡Ay, qué huele la tengo! Oye, pero... Oye, pero... Se me hace que está mejor el guión que los dibujos. Más no le vayas a decir a Pepe. ¡Hole! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los estoy oyendo, ¿eh? ¡Ah, no! Así que están mejor los dibujos. ¡Ay, este! ¡No, no, no! ¡Está mejor el guión! ¿No te gustaron los dibujos, Toño? No, sí, sí, sí. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. ¿Saben qué? Lo que ustedes no saben es que yo hice el guión y John Leanderson fue el que dibujó el libro. ¡Ah, no! ¡Esto no es verdad! Él es un gran dibujante. Lo que pasa es que no le gusta. Es muy modesto, no le gusta. No te creo. Están teniendo esa habilidad que tiene. No te creo. No es cierto. Porque la verdad es que es mejor periodista que dibujan. ¿No me creen? No. No. Ahorita le hablo, van a ver. A ver. Ah, ya. ¿Cuál es la clave? Vamos a hablar. ¿Cuál es la clave? No sé. ¿Qué tal? ¡Hola, John! Me han sacado los secretos. ¿A poco no eres un gran dibujante? Pero eres mucho mejor periodista. Oigan, les cuento rápido que cuando salió el primer libro del Che, en una entrevista que me hicieron, una entrevista que me hizo Mónica Maristán, una de las preguntas que me hizo fue ¿qué se siente haber trabajado con una leyenda del periodista? ¡Wow! Eso es lo que es John Leanderson, es una leyenda del periodismo y agradecemos mucho, John, que hayas aceptado estar aquí con nosotros para platicar. Muchas gracias, John. ¿Qué va? Mónica muy extravagante, pero no. ¡Visto ser con ustedes! ¡Genial! Oye, John, pues tú, yo sí estoy de acuerdo con Mónica en que eres una leyenda del periodismo, en que eres un gran periodista, y además, bueno, tú eres, naciste en Estados Unidos, eres californiano, pero vives en Inglaterra, pero conoces muy bien Latinoamérica, has visitado toda Latinoamérica, pero también conoces muy bien el Medio Oriente, en fin, que conoces el mundo bastante bien. Y yo creo que tienes una visión muy, muy precisa de lo que es el mundo, pero parece que el mundo ya cambió. Tienes una visión muy precisa de lo que fue el mundo hasta diciembre del año pasado, según afirma bastante gente. ¿Tú crees que sí, el mundo está cambiando? Y si está cambiando, ¿hacia dónde se está dirigiendo ese cambio? Tú que conoces también, pues, varias partes de este planeta. Justamente estaba en eso cuando llegó la pandemia. Diría que el mundo estaba cambiando antes, ¿no? Es decir, vivimos en una época del populismo, del eclipse de la izquierda y de una derecha, lo que suelen llamar el alt-right, ¿no? La derecha alternativa, que en realidad es otra forma de describir a la extrema derecha, ¿no? La derecha sin pensar, la derecha impensante, ¿no? La derecha prejuiciosa, racista, antipirante, xenófoba. Sí, y con rasgos de protofascismo por todos lados, incluyendo en Estados Unidos. ¿Quién lo hubiera pensado? Estuvimos hablando justo antes de que con Rappé nos vimos hace cuatro años, fue, en la noche del referendo del no en Medellín, en que una mayoría leve del electorado colombiano votó no al proceso de paz. Y, bueno, logró el presidente colombiano con unas ediciones al pacto que había logrado con las FARC, la guerrilla del FARC, de meterlo a toda costa, de todas maneras. Pero era la primera enconada de la extrema derecha en el hemisferio, era del expresidente Uribe, que es el hombre detrás del trono del presidente colombiano actual. Y miramos bien a cómo es, cómo se han desmoronado las esperanzas en ese país desde entonces. Pero esa noche en que estuvimos juntos un poco de luto con una botella de whisky, si no me recuerdo, alguien me dijo, John, esto significa, el no en Colombia significa que Trump va a ganar en noviembre. Porque eso fue en junio, ¿no? Junio, julio. Así es, más o menos. Y sí, y meses después Trump sí ganó. Yo no lo podía creer en ese momento. Y claro, desde entonces, en estos últimos tres años y medio, mucho ha cambiado en el mundo. O sea, el viraje en Estados Unidos, la degradación de sus instituciones, el cambio de postura hacia el hemisferio de cierta simpatía, o al menos un esfuerzo de cambio histórico por parte de Obama, a un desdén, matonería por parte de Trump hacia la región, hacia México, hacia Cuba, hacia Venezuela, a los latinoamericanos. O sea, es un periodo muy preocupante, ¿no? John, y justamente ayer Trump anunció que se vienen cambios en Venezuela y en Cuba. Es decir, yo creo que él ya está pensando que se va a reelegir y está amenazando ya directamente a Cuba y Venezuela. No sé qué clase de intervención, pero no sería raro que incluso fuera armada. Con Trump todo es posible. O sea, la única esperanza que veo, Toño, que no sea una intervención militar a lo grande tipo Irak o Afganistán es porque Trump no es, o sea, es Focón, pero no es de acción, ¿no? Y se vendió a su electorado como el no intervencionista. Y se ha jugado de sacar tropas de Irak y Afganistán y moverlos en otra parte. En realidad no ha retirado tropas del Medio Oriente, se los ha removido en otra parte y ha hecho un lío, un arroz con pato, ¿no? Pero sí desde el principio ha amenazado en privado y en público algunas veces con invadir a Venezuela. Es la excepción. Sé por varios presidentes latinoamericanos con quienes he conversado que en sus primeras reuniones, estamos hablando del 2017, lo primero que salió de su boca en la primera reunión era por qué no puede, o sea, invadimos a Venezuela. Y ellos dijeron, señor presidente, no es una buena idea. Y erigieron políticas de contención a Trump, haciéndole el juego, porque tampoco Maduro es santo de su devoción en la mayoría de los casos. Y bueno, ha habido complots, ha habido reyertas, ha habido intentonas, conjuras, en que se han sido cómplices, uno reciente, ¿no? Una invasióncita desde tierras colombianas, de campamentos muy conocidos por los gobernantes de Colombia, ¿no? Y también por los servicios norteamericanos. O sea, entonces, todo indica de que quieren hacer algo y van a hacer algo. Yo no creo que van a poder este año, no están en nada, no tienen nada preparado, pero si Trump vuelve a ganar, tengo toda la seguridad que hará algo con Venezuela. Y a partir de Venezuela, probablemente la esperanza de sus analistas es de que pueden asfixiar a Cuba, ¿no? Elevar un poco también la retórica bélica a tal punto que Cuba queda como demonizado. Desde ya lo han hecho, ¿no? Desde hace un año y medio para acá, Cuba es responsable de la dictadura en Venezuela. Es un poco el discurso. Y de hecho, han comenzado con sanciones muy fuertes destinadas a asfixiar a Cuba. Y también de demonización de Cuba. O sea, que preparación de terreno lo están haciendo. Así que todo depende de que si Trump gana o no, pienso yo. Oye, pero su principal batalla ahorita que era contra el coronavirus, ¿la perdió? Sí, totalmente. Totalmente. Es muy interesante, o sea, cuando me preguntó cómo había cambiado el mundo, o sea, empezar con qué. Yo empecé con el populismo, pero si agregamos a eso el coronavirus, es muy interesante porque si hay dos países en el hemisferio que han perdido la batalla con el coronavirus, hay que decir que son los dos con los mayores índices de casos, ¿no? Y donde está fuera de control Estados Unidos, de Trump, y Brasil, de Jair Bolsonaro, su clon, ¿no? O sea, Bolsonaro emula a Trump en todo, o sea, y lo hace con una patanería hasta más sonado, ¿no? Oigan, chicos, tenemos que terminar este bloque aquí porque tenemos que irnos con Cintia Bolio, la chabuca, y regresamos después del corte. Ahorita nos vamos. Querido electorado, este tema de la violencia de género que se ha puesto de moda desde hace algunos siglos es más que una nota de prensa. Es una realidad que no solo vulnera nuestros derechos, sino que al impedir el desarrollo pleno de las mujeres, impide también el avance de esta sociedad que está buscando un cambio sin dejar a nadie atrás. Las declaraciones del presidente que desestiman la violencia intrafamiliar durante el confinamiento por coronavirus armaron un escándalo porque las violencias machistas se combaten con leyes que se escriben, con leyes que se cumplan a través de MPs, juzgados y sentencias justas, se combaten haciendo justicia y también se combaten con el uso de la palabra. ¿Es necesario recordar las frases misóginas de anteriores presidentes? Es necesario recordarlas como ejemplo de lo que decidimos dejar muy atrás. Escuchamos indignadas a Fox, a Calderón y a Peña, los señores de la guerra que con sus difíciles decisiones recrudecieron las violencias machistas como el feminicidio. La palabra es tan importante que conforma los discursos, les da sustancia y los discursos modelan a las sociedades a través de la alta tribuna de la presidencia. En este caso, las palabras de AMLO refuerzan estereotipos que afectan a las mujeres que buscan ayuda en las instituciones que él preside. Negar la violencia de género es violencia de género. Es tan importante dejar de normalizar toda violencia machista como necesario es condenar la violencia institucional que niegue la procuración de justicia durante y después de la contingencia. El machismo ya no debe ser pilar del patriarcado desde el gobierno, pues ya suficiente tenemos con las violencias avaladas desde la corrupción del aparato de justicia y el discurso conservador de la derecha. México y la mitad de la población necesitamos un gobierno con perspectiva de género y que considere la importancia del uso de la palabra en el combate a las muchas violencias machistas. por el bien de todos y de todas, ¿eh? No es necesario saber de física cuántica para entender que, en México, algunos periodistas se mueven en universos paralelos. Universos paralelos. Hace varios siglos, en un universo ético, se concibió el principio de libertad de imprenta que buscaba garantizar la libertad de pensamiento, la búsqueda de la verdad y el debate de ideas. Gracias a esta libertad, los periodistas se podían enfrentar con toda tranquilidad al poder político y a los señores del dinero. sin embargo, en el siglo XX había un grupo de reporteros, articulistas e intelectuales mexicanos que vivían en un universo muy afortunado porque, a pesar de que eran independientes y críticos, sus opiniones siempre, siempre coincidían con las del poder y el dinero. Así, haciendo uso de su libre conciencia, aplaudieron al gobierno cuando reprimió estudiantes, desapareció disidentes y se robó las elecciones. Haciendo gala de su capacidad de razonamiento, argumentaron que el saqueo a la nación era por el bien de la patria y supieron demostrar que, si la riqueza se concentraba en unas cuantas manos, era para el beneficio colectivo. Exhibiendo una ética impecable, entendieron que, si el secretario de seguridad se aliaba con el narco, era por el bien de la ley y la justicia. También, por su alto sentido de la independencia, callaron cuando al poder le convenía. Estos periodistas hacían tan buen uso de su libertad de opinión y de sus principios éticos, que consiguieron contratos multimillonarios con los gobiernos con los que, libremente, coincidían y se hicieron muy, pero muy ricos. La buena fortuna de estos periodistas cambió un poco cuando cambió su universo, cuando la gente sacó del poder a la vieja clase política. Desde entonces, estos mismos informadores se han ratificado como los críticos más independientes de la historia universal. sin embargo, su suerte no ha cambiado del todo, pues siguen coincidiendo punto por punto con la agenda y los intereses de los señores del dinero. Por convicción, hacen campañas contra el populismo, por espíritu democrático, defienden a las instituciones del fraude electoral, por desinterés, defienden a los más ricos, por ética, difunden fake news y hacen periodismo ficción, por amor a la profesión, encabezan ejércitos de bots, por amor a la humanidad, difunden mentiras alarmantes en plena pandemia. ¿Alguien puede dudar de la ética profunda de los chayoteros de antier, los locutores de ayer y los bots de hoy? ¿Quién, en su sano juicio, puede acusarlos de ser mercenarios al servicio de grupos de interés? ¿Quién puede decir que confunden sus intereses con sus principios? Pues esos fueron los universos paralelos del FISGON y seguimos aquí con esta plática con John Lee Anderson. John, platicaba sobre Trump y decías que muchas cosas dependerán de si hace su reelección o no, pero Trump está resultando más difícil de combatir que el coronavirus. Hace unos años parecía, hace cinco años parecía una broma no que fuera presidente, que fuera candidato y resultó candidato. Era una broma que fuera presidente, resultó presidente. Todavía hace unos meses se hablaba de que de impeachment, de que ni siquiera iba a terminar su periodo y ahora es muy probable su reelección. ¿Tú cómo ves esto? Y junto a esta pregunta yo quisiera también preguntarte ¿qué pasa con los demócratas que en cuatro años no han podido articular un candidato fuerte para enfrentarse a Trump? Bueno, mira, como tú, estoy rascándome la cabeza, yo no esperaría, o sea, yo no espero que Trump vuelva a ganar. No lo digo, o sea, es obvio que no quisiera que vuelva a ganar. Lo aborrezco y espero que se va un calabozo más bien. pero tengo que reconocer de que es posible que gane, ¿no? Dado el viraje en el mundo, las reglas de juego han cambiado, están cambiando y hasta cierto punto él ha sido diestro en saberlas cambiar él mismo, ¿no? Manipular las reglas de juego nuevo. Ahora, yo espero que esa mayoría silenciosa que era en una etiqueta que puso, creo que fue Nixon, a esa mayoría conservadora en Estados Unidos, otrora decente, ¿no? No extremista, sí conservadora, pero gente decente, ¿no? Miran a lo que está pasando al país, miran a su comportamiento y votan aunque sea en secreto para quien sea, o sea, para un narangután que no sea Trump, ¿no? O sea, aunque parezca, ¿no? en el próximo noviembre, sabiendo que está socavando las instituciones del mismo país, ¿no? Pero, bueno, no puedo adivinar el futuro. Lo que sí sé es que si él vuelve a ganar, es la primera vez en mi vida que lo diría en voz abierta, pero creo que fuertemente la posibilidad de un enfrentamiento entre norteamericanos, es decir, yo no llegaría a decir, llamarlo guerra civil, pero por ahí va la cosa, es decir, la división ya entre los conciudadanos, los que apoyan a un tipo como él y los que no, y los que tienen principios liberales o de izquierda progresistas, que no creen en el racismo, que sí creen que el país debe ser multicolor, que, ¿me entiendes? ya es odio, ¿me entiendes? Yo mismo no miro a la gente que votan para Trump como conciudadanos, los miro como mis adversarios, no son conciudadanos míos, son mis enemigos, ¿me entiendes? Entonces, el único lío en Estados Unidos es que la gente que apoyan a Trump sí son armados, ellos sí son más armados, pero ojo, o sea, si él sigue empeñado en hacer polarización, en hacer, en crear el odio como ha hecho, muchas cosas pueden suceder en el país, eso sí, ahora, eso no es la respuesta a la pregunta que me hiciste, pero está muy en mi, o sea, no lo puedo sacar de mi cabeza, estos pensamientos y estas pesadumbres un poco sobre el futuro. Ahora, preguntando sobre los demócratas, ¿qué te puedo decir? es decir, Joe Biden, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que a estas alturas, yo mismo votaría para Joe Biden, sabiendo que es senil, o sea, no me importa si estaba babiándose y en pañales, yo lo voto para votar a Trump, ¿me entiendes? Ojalá, pues, que escoja bien a su vice, dicen que va a ser una mujer, muchos dicen que está pensando mucho en una mujer de color, la Kamala Harris o alguien así que es de raca, que es joven, dinámica, podría ser un componente interesante que da confianza a un electorado más amplio de que ven ahí no solamente los cuatro años de Biden, sino los cuatro años o ocho de la vice de la que lo sucedería. Él mismo ha dicho que se considera una cantidad de transición o transitorio, ¿no? Que es un guiño a los que saben, o sea, que tienen dudas y recelos. A estas alturas no hay marcha atrás, así que ni modo, hasta Bernie pues dio su apoyo a Joe. Entonces, lo único que no sé, yo no tengo información privilegiada que si está Chocho o no, como dicen los cubanos, alguien que ya empieza a perder las facultades, a veces parece, ¿no? Parece un poco lento, pero si todos le han dado su apoyo, tienen que saber algo, o sea, o sería que dan su apoyo a alguien y a Chocho, no creo. Yo creo que, yo creo que no, yo creo que no es el mismo hombre que fue cuando tenía 40 años. Es obvio que su vejez ya ha comenzado, pero no creo que está, que ha perdido sus cabales en todo, es muy torpe en hablar, es más centro-derecha que mucha gente progresista gustaría, pero hasta la Teresa Ocasio-Cortez está entrando en la tanda de jóvenes progresistas, por ejemplo, en una comisión del medio ambiente, Alexandria, diciendo de antemano, oye, yo no voy a ser utilizado por nadie, pero aquí yo quiero que me escuchan y que mi voz cuenta, y entonces están entrando una especie de gran alianza, me parece a mí es lo que estamos viendo. Eso me da cierta esperanza, más, no te puedo decir, ni sé por qué el Partido Demócrata está tan torcuato y no ha logrado, ¿me entiendes? Es un candidato, una candidata más viril, más joven, más dinámico. Es así, aquí estamos. Es lo que hay. Es lo que hay. Oye, Johnny, hay otro tema que a mí me parece súper importante preguntarte porque eres un periodista que no se está quieto, está todo el tiempo viajando por el mundo, creo que tienes una visión tremenda. ¿Tú cómo crees que se pueda ejercer el periodismo en este ambiente, en estos días, y sobre todo de posverdades? No sé si lo has notado. Hay medios como el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, que de repente como que quieren meterse en algunos temas y no tienen como que el cuadro completo. ¿Cómo crees que se pueda trabajar hoy en día así? Yo creo que hay un pecado mayor aquí que es que todos están enclaustrados y mucho más dependientes un poco del ciberespacio. Hay una, sí hay buenos periodistas que están ahí sobre, en la calle, cancheros, sacando la información como pueden, pero hay una tendencia de hacer grandes reportajes a partir de matices o patrones, ¿no? De, de, de asegurar el trend que es un poquito yo creo que esta tendencia o esta inclinación de, de decir las cosas en mayúsculas sobre aspectos de la sociedad, rumbos de un país, o, ¿no? proviene un poco de la época esta en que vivimos a partir de los algoritmos, ¿no? Como las listas, ¿no? Que son atractivos y famosos a la gente, de buscar algo apetitoso, de, de aparecer como no solamente el noticiero de turno, sino el que pone la pauta, el que define el patrón de comportamiento de un gobierno, de una sociedad. Y hay, yo creo que hay un riesgo en hacer eso, porque yo creo que estás refiriéndote a cobertura reciente de México y la coronavirus. Pues no me siento en mis cabales de opinar demasiado porque no ando ahí y yo soy el tipo de periodista de sentirme a gusto en conversar así de manera granular cuando tengo tierra entre las uñas de haber estado en el sitio. No soy el de los datos que busco de, ¿me entiendes? Sirve, puede servir, pero tiene que ser balanceado yo creo que por lo otro, ¿no? Yo creo que hay que cuidar y hay que tener cautela con las tendencias de, sí, un poco de buscar el bombos y platillos y ir a la cosa de manera más forense. Seguimos con la conversación con el periodista estadounidense John Lee Anderson. Oye, estabas diciendo algo que me parece fundamental con respecto al periodismo, que tú no te metes en un tema si no estás ahí, si no tienes tierra en las uñas. A mí me parece que esa es la esencia del periodismo porque realmente el término periodista se ha venido degradando y el término lo han venido usurpando una serie de personajes que no salen más allá de su oficina y escriben columnas detrás de una computadora o están detrás de una pantalla de televisión leyendo las noticias o incluso emitiendo opiniones sobre ello, pero que no salen, no tienen contacto con, el verdadero periodismo es ese y esa esencia es la que se ha ido degradando. Sí, es cierto, es cierto, Toño. O sea, cuando empezó hace, ¿qué? 12 años ya con la irrupción en escena de las nuevas tecnologías, los smartphones, la posibilidad de que cualquiera emitiera una opinión a través de Facebook o entonces, o Twitter o lo que sea y los periodistas tradicionales empezamos a recibir comentarios de una ciudadanía más masificada que ya era activo sobre todo con sus opiniones en la red y se autocalificaban como periodistas ciudadanos o ciudadanos periodistas, muchos de ellos activistas de un índole u otro. A mí me costó un tiempo de entender lo que estaba pasando, pero era de comentario entre muchos compañeros y yo opté finalmente por sentirme un poco generoso, por decirlo así, no para darme, tirarme flores a mí mismo, pero la mayoría eran jóvenes y eran muy activistas, eran de opinión, eran idealistas, querían opinar y incidir en el fuero público. Yo lo veía como algo saludable y yo les daba hasta cierto punto la bienvenida. Estamos hablando de hace como una década. No sentí que eran una amenaza a lo que era, por llamarlo algo, aunque tampoco la etiqueta es indicada quizás la prensa tradicional. Yo digo la prensa tradicional porque trabajo para una de ellas, o sea, una revista como The New Yorker que sí es de la prensa tradicional, aunque sea liberal, centrista, ¿no? En fin, en la medida que ha ido pasando y esta última década diría yo, ya nadie habla de los ciudadanos periodistas, sino que todo el mundo está en Twitter y hay guerras de Twitter y hay troles. A mí me costó también luego, ahora como siete, ocho años, entender lo que era un troll. No entendí y me costó y sufrí los ataques de los troles también yo, que era una constatación de algo un poco abismal, de que existen gente malévola o maliciosa, que su único fin, su único, sí, fin en estar en las redes es joderte la vida, ¿no? Y es este, mal hablarte. Era muy difícil saber lidiar con gente así, ¿no? Y entender cómo actuar. Y entonces, todos hemos ido conformando a nuevos comportamientos. Es decir, actúas así en Twitter, actúas así en lo escrito, no sé, hay otros que tienen Facebook, Instagram, lo que sea, ¿no? Yo he lidiado con todo eso, he tratado de limitar mi vida a lo que hago para la revista y sigo opinando en Twitter. Twitter es donde yo me explayo un poco más, pero intento no fajarme con los troles. Lo que pasa, pero siento que es un estorbo, la verdad. Es un estorbo, es una, es una realidad no bienvenida, en, no nos ayuda a nada. Y nos ha traído Donald Trump, nos ha traído Donald Trump. o sea, nada más por eso todos deberíamos salir de Twitter. Es obvio que la instantaneidad es lo que realmente ha jodido al periodismo y lo que está socavando el periodismo, como bien decías, Antonio. Y es algo que, es un debate que hemos de tener abierto en todo momento, porque no creo que nadie, ninguno de nosotros, sabe la verdad cómo terminar esto o cómo, cómo termina este drama, ni este, cómo salir del hoyo en que estamos. Pero lo que sí es cierto es que con la masividad de la información que nos da las nuevas tecnologías, sabemos menos cada vez. Y curiosamente, paradójicamente, en épocas en que sabemos de todo, hay un GPS hasta una aldea de gente aislada se puede ver en Google Earth, todo es sabido, no hay misterios. Al parecer, hay mucha gente que se convierten en tontos, se vuelven más tontos. Yo utilizo la palabra tonto porque no sé qué otra forma se puede utilizar para describir a alguien que es capaz de votar a un Donald Trump o un Jair Bolsonaro. Exactamente. Es inconcebible. Y yo creo que por eso repito nada más y ahí termino, creo que esto es un debate muy importante que hay que tener, hay que fajarnos, hay que polemizarnos, hay que argumentar, hay que salir de este trance pronto porque ya ha durado demasiado. esos que dices tú que eran los periodistas ciudadanos, ahora se les llama influencers. Sí, pero yo no nada más me refería a eso, sino también a periodistas que lo fueron en algún momento, pero ahora ya dejaron de serlo, ya no salen a reportear, están eso en Twitter, están escribiendo falsedades y una columna totalmente tergiversada, si es que no comprada, pero además los medios tradicionales y los medios tradicionales de nombre importante, tipo de New York Times y esos, se prestan a publicar ya fake news, falsedades, se prestan a campañas de descrédito, etcétera, es decir, entonces ya no hay cabida para el periodismo de investigación real, como el que tú haces, John, es decir, cada vez hay menos lectores para ello y cada vez hay menos medios interesados en publicarlo, lo cual es una ruina porque ese es realmente el periodismo. Mira, yo creo que lo que sería bueno sería ver una mesa redonda, una, no es que me gusten mucho las mesas redondas, pero un foro en donde esto se platica y con la gente acusada del fake news, que se defienden, que argumentan, que explican sus métodos y motivos y fuentes en un foro público con sus contrincantes. Yo creo que sería saludable para no, digamos, para no quedar en la nada. Yo creo que hay una tendencia, como te decía, de buscar de buscar cómo sobrevivir en aguas turbias e inciertas. Entonces, los periódicos van inventando formas de de buscar este headlines, de buscar titulares, carátulas, portadas. El Times, el New York Times, hace, el año pasado creo que fue, contrató un columnista de derechas que hasta, que era, o sea, el New York Times para algunos es de derecha, pero en realidad dentro de lo que es la idiosincrasia norteamericana es más bien centrista y ciertamente la gente de Trump y demás lo ven como de izquierda. En todo caso es centrista, pero optaron por contratar un periodista, un columnista, un poco para sentir que era como para ingreírse con los, la nueva derecha, ¿no? Y ha hecho un par de columnas realmente, para mí, ofensivas y inflamatorias y no entiendo por qué en un mundo en donde Fox ocupa de esa gente, el Times tiene que tenerlo, ¿no? No lo entiendo. Y creo que opiniones como la mía en torno a ese tipo, es un columnista como bien dices, Toño, no sale de la computadora, pero es listo y juega con las palabras y tiene impacto. A mí me gustaría ver una reunión pública en donde nos fajamos y hablamos sobre esto y una audiencia mayor puede medir lo que decimos y decidir quién tiene la razón. En lugar de quedar un poco cada uno en nuestras posiciones detrás de pantallas y ¿no? Porque el impacto de las palabras es fuerte, ¿no? Es fuerte. Exacto. Yo creo que una parte grave de todo esto es tal vez incluso la más grave que incluso medios con un gran prestigio ya sean tan cuestionados. Es decir, tenemos por un lado las redes sociales y internet y demás, estos influencers, todo esto que mencionaste en lo cual pues no podemos confiar pero es que tampoco podemos confiar ya como en algún momento tal vez se pudo hacer de los medios con prestigio. O sea, incluso medios muy prestigiosos tenemos que dudar totalmente de lo que se dice y yo creo que eso sí entorpece muchísimo la comunicación. Sí. Dime, ustedes todos están refiriéndose obviamente a algo que ha pasado en México porque no me cuentan. No, bueno, yo solamente recientemente yo creo que a eso te refieres el New York Times publicó un reportaje bastante desde el punto de vista periodístico pues bastante flojo, bastante débil sin el suporte necesario o profesional que debe tener un reportaje de ese tipo. Sin sustento pues. Sin sustento, sí, sobre la situación del coronavirus en México. Pero incluso por ejemplo lo tomaron como falto o tendencioso. Totalmente. Habla de muertos que supuestamente no se registran pero no cita fuentes, no cita datos, no cita documentos, habla de testimonios muy vagos de personas que quién sabe quiénes son. Es decir, es una cátedra de antiperiodismo ni más ni menos que desde el New York Times. Pero no fue el único, es decir, también se sumaron The Washington Post, menos extraño, etc. Bueno, mira, así como no me gusta hacer el periodismo sin tener la tierra en las uñas, no me gustaría meterme a opinar demasiado sobre colegas, aunque no los conozco, sobre un tema que no me incumbe, no me consta, pero sí les oigo la preocupación, el enfado y me voy a poner al tanto. Lo que yo repetiría aquí es que no, o sea, hay varios tipos de periodismo y lo que no me gusta es un periodismo cuando uno recibe filtraciones. Casi siempre las filtraciones son, uno se siente privilegiado a veces si el filtro viene del poder, ¿no? O de alguien influyente, ¿no? Pero yo sé como periodista que únicamente te buscan como filtro si saben que puede ser de utilidad. Y eso es algo que yo aprendí muy joven como periodista y he tratado con mucho recelo de mantener mi propio camino, ¿no? Desde entonces. Y hay periodistas que basan todo su prestigio, o toda su carrera periodística la basan en eso, en las filtraciones que le puede dar el poder. Sí, así es, así es. Yo una vez, perdón, me viene a la mente rápido, yo únicamente una vez fui a la Casa Blanca en esa famosa sala en los presidentes hablar, era durante la época de Obama, una amiga mía era fotógrafa de Obama y me invitó, me dijo, oye John, estás en Washington, quisieras venir. Y yo fui y senté en una silla que aparentemente era, o sea, por norma, o sea, hay unos periodistas que van todos los días y se vuelven como parte del palacio, son como cortesanos del palacio, creo yo. Y yo senté, yo no quería estar en primera fila, así que senté, justo detrás de la primera fila. Sucede que luego supe que había robado el asiento de un periodista porque me comenzaron a hacer muecas, pero ya había entrado Obama y no, no se, no podían gritar o removerme, así que me quedé, me planté y le di como mala cara, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo estoy aquí, coño, ¿y qué pasó? Entonces, la dinámica del cuerpo de prensa es que tenían sus lugares, ¿no? y resulta que yo sentaba justo detrás, o sea, tan pronto como estás aquí en la pantalla, este, el rape, de Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado, podía haberla besado el cabello, Joe Biden. Sí estaba detrás, aquí estaba el jefe de la CIA, el jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, boom, 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 yo estaba ahí, pero el que sentaba aquí aparentemente era un periodista de la televisión y estaba ahí todos los días. Claro, ese lugar no podía haber sido para ti. Esas dinámicas, fíjate, creo que estamos hablando todos de un problema de confianza, cuando hablamos de esta clase de notas periodísticas, de estas coberturas que están muy amañadas, creo que sí se está violando la insoslayable confianza que debemos tener o que deberíamos de tener hacia los periodistas. Están manejando algo que es de suma importancia, es de vital importancia, sobre todo en estos momentos de pandemia, que es la información una información veraz para tomar decisiones correctas. Entonces, cuando vemos esta clase de coberturas, de notas, de comentaristas y todo esto, dices, caramba, ¿en quién confío? Cuando estoy, se está comprobando de que están diciendo mentiras. Es un momento de mucha incertidumbre. Entonces, volvemos a insistir, está cabrón, ¿cómo hacer este tipo? O sea, como lectores, incluso como periodistas, ¿en quién confiar? Sí, no, mira, lo único, o sea, cuando me preguntan los jóvenes periodistas sobre el futuro, les digo, mira, ¿tendrán futuro mientras nosotros como gremio, como periodistas, tengamos, mientras el público se fíe en nosotros? O sea, si perdemos su lealtad, si perdemos su respeto, si perdemos la impresión de que somos quizás no infalibles, pero sí creíbles, sinceros y sinceros, que buscamos ser lo mejor posible. tenemos futuro y si lo perdemos, ya el perdido se va al desagüe, ¿no? Eso. Exacto. Oye, John, yo tengo, cambiando un poquito de tema, como decía al principio del programa, tú conoces muy bien Latinoamérica y Latinoamérica es un lugar muy especial, es un lugar extraño, es una zona muy extraña. Hace algunos años parecía que Latinoamérica se volteaba hacia la izquierda y había una serie de gobiernos claramente de izquierda, Argentina, Uruguay, Venezuela y después empezaron a suceder una serie de cosas bastante lamentables, golpes de estado disfrazados, en fin, se fue un poco hacia la derecha y ahorita ¿cómo ves tú Latinoamérica, incluyendo a México? ¿Dónde crees que está y a dónde crees que pueda ir un poco pensando en esto que comentabas también al principio de la alt-right, de la derecha, supuesta derecha alternativa? Mira, yo creo que es un poco el gran tema, Pepe, yo no sé, yo no sé a ciencia cierta a dónde va todo, pero sin duda la marea rosada, como algunos lo etiquetaban, el auge de la izquierda ha terminado. Hoy en día hay izquierdas y izquierdas, ¿no? El de Ortega, no entiendes, es lamentable, la verdad. Érase una vez un revolucionario, hoy día no sé lo que es, ¿entiendes? Y hay, o sea, para mí, el futuro de la izquierda, si es que lo quiere tener, es de mirar bien en el espejo y decir las cosas a calzón quitado, como dicen los nicas, ¿no? Vamos a hablar a calzón quitado y reconocer los errores y a partir de ahí rearmarse de nuevo. En diciembre tuve el privilegio y el lujo de hablar con Lula en Río después del final de un viaje que hice en la región y es un hombre muy carismático, ya de 74 años, él mismo lo dice repetidamente porque sabe que está sobre la cuerda floja que si tiene un futuro o no. En un país que tenía Lula ahora tiene a Bolsonaro, un cretino, ¿no? Pero un país como Estados Unidos que tuvo un Obama tiene un Donald Trump, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la izquierda? ¿Qué pasó con las revoluciones? El Salvador tiene un tipo Bukele que parece un chico en Armani y fanfarrón, no sé qué, que hace una vez era un candidato del FMLN. Ahora, si yo tuviera que señalar uno de los líos de la izquierda y una de sus flaquezas es que muchos llegaron al poder y hay excepciones, Pepe Mujica es una excepción y hay otros, llegaron al poder exguerrilleros, revolucionarios, socialistas de toda la vida y capitanearon el capitalismo. O sea, llegaron y hicieron pactos de alianza política necesaria en algunos, en otros no tan necesarios con los grandes consorcios y sus adversarios políticos de toda la vida que eran los capitalistas y en algunos casos los comieron vivos, en otros casos pocos, diría yo, los corrompieron. Yo no estoy hablando de los líderes necesariamente, pero de las capas medias, sí. Venezuela, perdón, yo conozco a Nicolás Maduro, no me consta que es corrupto él personalmente, pero de que hay gente dentro del, él mismo me lo dijo la última vez que lo hablé, hablamos de la corrupción y me dijo, reconozco que hay corrupción dentro del gobierno mío, lo reconoció, pero ¿ha sido capaz en limpiarlo? No, está sobre las cuerdas. ¿Qué fue el error? Bueno, eso lo vamos a decepcionar durante mucho tiempo, pero Venezuela ha convertido en una especie de etiqueta para todo lo malo de la izquierda. No vayamos a ser como Venezuela. Es mi cuerpo, ¿no? La vacuna que utilizan. Y mira, yo estuve en Bolivia en diciembre, hablé con Evo en México, Evo Morales, justo después de su exilio, y luego hablé con la que la ha suplantado en el poder en Bolivia. Una mujer que cuyo partido en las elecciones justo anteriores había ganado 4% y ella es la presidenta autoproclamada y está utilizando la coronavirus para extender las elecciones. Iban a ser en mayo, obviamente no iban a poder ser en mayo. La oposición ha pedido que sean en agosto y ella ha dicho no, hasta que se puede. O sea, y ella va a ser candidata. Es decir, es como olímpicamente quemando las reglas de juego sin que nadie la reclama y con un Washington que avala ese comportamiento en Bolivia, en Brasil, en donde sea con tal que esté de su lado. Colombia, el presidente y su grupo de inteligencia espiando sobre periodistas. Los sabíamos hace dos semanas. ¿Acaso ha causado gran revuelo? No, porque eso lo han hecho siempre y se sabe y se sabe y están matando los ex guerrilleros que desmovilizaron hace cuatro años poco a poco por todo el país. Impunidad, falta de Estado de Derecho, el Estado muy pequeño en países, el Estado en Brasil es el tamaño de Portugal. O sea, no hay Estado como tal. ¿Y por qué convivimos con tanta gente en vías miseria y favelas y barriadas? ¿Por qué es así? ¿Por qué se matan más en América Latina que en cualquier otro sitio en el mundo? ¿Por qué hay narcotráfico? ¿Por qué hay crimen? ¿Por qué no hay Estado de Derecho? ¿Por qué no se puede fiar ni de los jueces ni de la policía? Entonces, hasta que hay cambios radicales que atacan a este aspecto venenoso de cualquier sociedad, no se puede sanear el ambiente, yo creo. Y sean de izquierda, sean de centro de izquierda o centro de derecha o centrista, no importa. Lo importante es sanear, es tener los cimientos sanos. Si no los tengas, no tienes nada, pierdes todo, como estamos viendo en Brasil, se pierde todo, y quizás Venezuela, lamentablemente, hay que reconocerlo. No por juramentar a unas nociones abstractas de una izquierda que ya no está, hemos de hundir con el barco. ¿Entiendes? Como dije antes, lo que pienso que es un poco el plan con Venezuela y Cuba, hay que reconocer las cosas buenas que se ha logrado la izquierda. Cuba queda ahí como un bote a flote y por ser isla sigue intacta, pero Cuba tiene sus flaquezas también. Cuba tiene sus flaquezas, tiene mucho de quien es admirable, ha logrado cosas que no han logrado los países aliados o secuaces de la guerra fría estadounidense. comparamos Cuba con Honduras, comparamos Cuba con Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Qué tienen en común Guatemala, El Salvador y Honduras? Son narcoestados, ¿sí o no? Son sucursales de los carteles mexicanos que a su vez se han convertido en los mayoristas de las drogas en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el gran incentivo, viraje en la historia para estos países. Estados Unidos tiene que mirarse también en el espejo también y eso incluye los demócratas. Las drogas van de un lado y las armas salen de Estados Unidos. O sea, la gente que se matan en México, en Guatemala, en El Salvador y en Venezuela se matan con armas norteamericanas. Entonces, es tiempo de una gran mesa redonda, de verdad. Pero, bueno, estoy hablando de abstracciones que no van a suceder, pero yo pensé en lo personal que lo que hizo Obama, al menos, en el año 2014 y 15, abriendo camino a Cuba, intentando sanear el ambiente, enterrando, como él mismo dijo, el sable de la Guerra Fría, el último sable de la Fría, era un paso importante, posible. Eso, lamentablemente, se ha perdido. Ojalá que si Biden o quien le sigue en la Casa Blanca, si es que llegan, pueden volver a tomar ese camino, sería muy benéfico, pero hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas cosas y la izquierda se tiene que mirar al espejo. Eso quería preguntar también. Y México, hace un momento hablabas de la necesidad urgente de combatir algo tan terrible como la corrupción que está en todos lados. López Obrador, por lo menos en el discurso, yo creo que también en varios hechos, está en ese sentido, pero tiene como vecino, tenemos como vecino a este patán que tú has mencionado y nos pone en una situación dificilísima. ¿Cómo ves tú a México? Miren, tú sabes, yo pasé un poco de tiempo con López Obrador, me cayó bien, muy bien como persona, creo que es un tipo de buena voluntad, hay aspectos de él que no sé, no somos amigos, pero reconozco que me cayó bien. Yo creo que el perfil que le escribí era justo y yo creo que era el momento necesario en ese momento de la historia de México. Ahora, el hecho de que tiene Trump al otro de la frontera le ha dificultado mucho la posición. Hay que reconocer que visto desde afuera se ha mostrado débil con Trump. Quizás sucedería cualquiera la relación entre México y Estados Unidos es singular por la geografía y por el hecho de que por eso mismo de que Trump utilizó México para ganar, para hacerse su política, maldiciendo a México y los mexicanos y los inmigrantes y su famoso y maldito muro hizo que es lo que puso a Trump en la Casa Blanca. Entonces Andrés Magüel y la gente alrededor de él y su gobierno lo saben, saben eso y se tienen que caminar sobre arena movidiza. Pero yo desde lejos diría yo que en algún momento uno esperaría ver más fibra frente a Trump y eso es una conversación que preferiría tener en privado ¿me entiendes? Pero yo sé que el cálculo es que cualquiera que se enfrente directamente con Trump lo come vivo. Él empieza a castigar y supongo que el presidente mexicano ha hecho el cálculo de que tiene que sacrificar ese aspecto en aras del bien común porque Trump es capaz de tomar políticas que afectarían de manera negativa a muchos millones de mexicanos. Yo reconozco y compadezco de ese dilema pero no vayamos a llegar al final del término de Trump lo que digo es esto con una noción que está por ahí de que de alguna forma u otra el gobierno mexicano era aliado custodio de su propio desgracia hasta cierto punto ¿no entiendes? Y la de los centroamericanos es una posición sumamente difícil ni un país lo tiene tan difícil es muy complejo por eso estoy hablando de forma matizada pero no es nada fácil ¿me entiendes? Entonces en cuanto a la corrupción dificilísimo también es muy bueno tener esa intención pero ojo otra vez hay muchos bichos ya bichos creados en un país lo tuvo Lula Dilma se alió con un grupo que la comió vivo en el poder ese hombre que tuvo que poner como vicepresidente resultó ser su judás y es es un ratero de toda la vida temer es o sea hay muchos casos o sea hay mucho que decir otra vez o sea yo no he estado en México salvo unos días en diciembre cuando iba rumbo a Bolivia y me vi con Evo tuve ocasión de ver un par de amigos nada más era muy fugaz y este me gustaría volver pronto para meterme los dedos en la tierra me entiende pero me siento me siento precario opinando desde lejos es es complejo y hay que tener cautela en emitir opiniones lo que lo que te doy es un poco lo que lo que siento un poco por conocer y por por estar más o menos al tanto de 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 las cosas pero de lejos y de forma muy general oye pues ojalá que cuando acabe esto te puedas venir para México en chinga manos con unos tacos también genial un mescal un mesquito ir a ir a ir a reportear o sea estaría fantástico y este y ya sabes que eres bienvenido a México bueno no manches gracias hermano gracias muchas gracias a los tres muy amable gracias genial estuvo chingona en la conversación señoras y señores nos despedimos del programa ahora sí completito con todo de YouTube nos vemos a la próxima por favor compartan esta conversación porque está chingona mi querido John cuídate cuídense mucho nos vemos todos muy amable aquí nos vemos